Bueno, hacía mucho tiempo que no probábamos productos de Essence y ha sacado una nueva colección que se llama Everyday is a Mystery que a mí, este color ya sabéis que a mí me llama la atención así que he querido probar algunos de sus productos y otros low cost Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal para los que seáis no por aquí, yo me llamo Cris y bueno, como habéis visto, hoy os traigo productos de Essence he hecho un pedido a Maquillalia porque vi que me han lanzado esta nueva colección que se llama Everyday is a Mystery ya el nombre me encanta, el precio también y el packaging me parece chulísimo sinceramente me decidí a pedir por la paleta pero luego estuve pecando con algunos, bueno casi todos los productos de esta colección a excepción de una esponja, en fin, que no he cogido lo que son herramientas pero los productos, he cogido el colorete, he cogido la paleta, he cogido el voluminizador y ya he aprovechado y he pedido otros productos recientes es que ha lanzado la marca, algunas cositas que me han llamado la atención y vamos a completar el vídeo con productos todos low cost que también me apetecía probar así que nada, si os gustaría saber qué me ha parecido esta nueva colección de Essence mi opinión acerca de los productos, este maquillaje por supuesto y conclusiones finales, os invito a quedaros que comenzamos con el vídeo bueno pues vamos a comenzar probando estos productos de Essence y alguna cosita más low cost y voy a comenzar con este primer, es el 2 en 1 Freeze se supone que es un primer que se puede utilizar en frío, o sea de la nevera o del tiempo yo he cogido el acabado glow boosting, tenéis otro que es hidratante pero no sé, yo siempre lo que sea glow me llama la atención así que vamos a abrirlo el otro, si no recuerdo mal, olía a sandía y este se supone que va a oler a pomelo lo tengo sin abrir, así que vamos a ver la textura efectivamente huele a pomelo muy bien y tiene una textura de esta de gelatina bueno he cogido aquí producto es muy fresquito, incluso sin haberlo puesto en la nevera y aquí ya hace un poquito de calor, así que es refrescante me da curiosidad de probarlo, luego lo probaremos cuando apriete más el calorcito en frío para ver qué sensación da pero de momento es refrescante, hidratante, tipo gel no es muy pegajosa, la esperamos más pegajosa la verdad la verdad es que es muy agradable me recuerda mucho a la que utilizamos hace poco también de Essence que era la de sandía, la de ácido hialurónico me recuerda mucho la sensación a esa solo que la otra era más pegajosa y esta no es tanto esta es más ligera el olor no es incómodo, aunque tiene un olorcito cuando lo está aplicando se va perdiendo así que si os molestan los olores, no es el caso y bueno, como podéis ver, aporta sobre todo jugosidad a la piel y sí que hidrata bastante, así que imagino que la hidratante será más potente todavía posiblemente la hidratante sea más parecida a la de sandía que os enseñé hace poco pero esta es, como os digo, muy parecida solo que sin ese efecto tan pegajoso bueno, obviamente voy a aplicar una base de maquillaje que conozca para poder ver el efecto del primer pero me he pedido también este corrector de la marca Reloj de Revolution bueno, de la submarca Reloj que es una marca muy económica que aunque no sea de Essence, pues quiero probarlo en este vídeo es el corrector Super Concealer se supone que va a ser hidratante he cogido el tono F6 que luego me arrepentí porque normalmente yo soy de tono F6 en la base de Revolution e igual me queda un poquito oscuro el corrector pero bueno, vamos a probarlo porque hoy tengo un poquito de oscuridad en la ojera hoy viene en formato gloss pero de puntita así que es bastante guay para aplicarlo en esta zona oye, el tono ni tan mal si no oscurece parece que va a ir bien y ya me voy a tapar alguna marquita que tengo por ahí que hace poco tuve un brote de estrés un brote de dermatitis podéis ver que todavía tengo la piel bastante rojita pero bueno, ya la tengo mejor voy a esparcirlo con esta brochita que es para base y así podemos ver un poquito mejor su cobertura y en este lado lo pondré con esponja vale, así con la brocha le veo una cobertura media no lo veo una super alta cobertura así que corrige bien la ojera me va un poquito más oscuro de lo que me gustaría es casi mi tono de piel así que me serviría perfecto como base pero para corrector necesitaría quizás un tono menos pero bueno, no está nada mal sí que se le ve el acabado hidratante se nota bastante en la zona de la ojera y bueno, vamos a esperar a que se asiente y en el otro lado lo voy a esparcir con esta esponjita de corazón aquí me encanta porque es súper suave imagino que dará un acabado mucho más ligero más natural pero también más jugoso bueno, pues efectivamente el corrector es bastante ligerito aquí voy a poner otra capa para ver qué tal admite una segunda capa con esponja no estoy viendo que os sigue así que en ese sentido bien pero aún así yo digo que necesitaría un tonito menos para mi tono de ojera o de piel bueno, pues efectivamente tiene una cobertura media aquí llevo dos capas, aquí llevo una me gusta más el acabado con esponja siempre los correctores siento que se ven más bonitos con esponja pero bueno, sí que noto la zona hidratada de momento no me está haciendo pliegas más de los que tengo ni metiéndose en la línea ni resecando la zona que sea importante pero nada, vamos a dejarlo asentar un ratito mientras aplico la base bueno, para seguir un poquito la línea low cost voy a coger esta base de maquillaje que es la Super Serum de ácido hialurónico también de Revolution es el tono F6 me la voy a aplicar con la misma brocha con la que he puesto el corrector en este lado porque quiero un poquito más de cobertura esta base ya de por sí tiene acabado jugoso pero vamos a ver el primer si lo potencia o no bueno, pues como veis ya he dejado asentar la base he terminado también las cejas para poder adelantar un poco como podéis ver la piel se ve muy jugosa sí que noto cierto puntito más de glow con el primer de lo que normalmente me suelo dejar esta base con una crema hidratante y ya pero tampoco es algo excesivo ya esta base de por sí es luminosa lo que sí me noto muy hidratado es la zona del contorno de hecho creo que lo voy a sellar ahora después no es un corrector de estar reseco para nada lo noto todavía como que le cuesta asentarse no asentarse porque está asentado pero sí que está, ya sabéis, todavía sensación un poquito pegajosa del hidratante así que ahora después tendréis que sellarlo en cuanto al primer que es algo que me preguntáis mucho no noto que refine textura ni poros, ni nada por el estilo simplemente da hidratación y jugosidad a la piel y bueno, no he sellado nada porque pasamos a un producto en crema y ya empezamos con, digamos, la reseña de este vídeo que es la nueva colección que ha sacado Essence que se llama Everyday Issa Mystery como habéis visto en la intro me encanta el packaging de esta colección aunque no he cogido todos los productos creo que aparte de lo que os voy a enseñar había una esponja y una bandana para el pelo creo que no había nada más pues he querido coger la paleta el colorete en crema que tiene pintaza y uno de los dos glosses hay uno en un tono más anaranjado y este es un tono transparente que me lo voy a poner ahora mismo para ver si hidrata el labio y si es pegajosa o sea más porque he cogido otro labial de Essence para aplicarlo en este vídeo el packaging es chulísimo el tono morado es mi favorito además este tono de morado en concreto me encanta y tiene aquí como destellitos colores verdes y rosas no sé, el packaging me parece precioso tiene olor a mentol así que creo que va a dar sensación de frescor al labio es muy agradable no es un bálsamo en aceite es más sensación gloss pero no es muy denso es bastante ligero no noto que aporte tono al labio solo el brillito pero sí que deja destellitos muy finos de los que se ven aquí sobre todo se ven rosita pero muy poquito, muy fino me gusta la sensación bueno pero vamos a probar el colorete que es el PH Reacting Blast Stick es un colorete en stick de estos que reacciona al PH de la piel como podéis ver el tono del colorete es como un lila pero se supone que al contacto con la piel va a cambiar su color voy a aplicarlo con una rosita de este tipo esta de Michael la 1002 y a ver que tal funciona ya al cogerlo se ve rosita pero vamos a aplicarlo recién aplicado deja un tono rosadito a la piel sí que parece que se va subiendo conforme lo extiendo la sensación es como de bálsamo no muy pegajoso pero sí que se nota balsamito ¿veis? conforme lo voy extendiendo se va haciendo más intenso aquí ya podría apreciar mucho mejor la tonalidad del colorete en mi caso pues se queda rosadito creo que según la mejilla o el pease de cada uno se supone que va a quedar en un tono diferente el tono me gusta porque es un tono sorrojado sensación bastante hidratante como os digo muy translúcido pero conforme más aplicamos pues se ve más ese efecto oye me gusta pero para piel de grasa no sé porque yo digo que tiene sensación bálsamo se queda jugosita la mejilla incluso con sensación también hidratante muy bonito la verdad que da un aspecto muy de mejilla saludable jugosa hidratada el tono es muy bonito la verdad me gusta mucho y no es demasiado intenso así que está bastante bien llevan ahora mucho estos productos que reaccionan al pH a mí en los labios no me gusta tanto pero oye en la mejilla creo que le voy a pedir el truquillo en los labios estoy notando sensación como os digo refrescante como cuando te como un chicle pero en los labios no noto que de momento de volumen que se supone que era voluminizador creo que sí sí aún la había voluminizador pero sí que nota el efecto frescor muy agradable ahora en verano la verdad que no quema bueno pero vamos realmente al motivo de este vídeo que es la paleta de esta colección de essence me llamó mucho la atención como os digo el packaging pero también que la sombra por dentro bueno tiene plastiquito se lo voy a quitar pero como os decía sobre todo que las sombras son diferentes porque traen sombras mate sombras metálicas y sombras que sirven para eyeliner mojándolas en concreto son estas tres de aquí estas tres de aquí si las mojamos tenemos un eyeliner cosa que me pareció muy útil tenerlo en una paleta lo que no me ha gustado a simple vista a manera de esta paleta ha sido que tiene dos glitter y yo pensaba que eran metálicos de hecho en la web parece la foto que eran metálicos pero son glitter cosa mía por no leerlo así que tenemos todos sombras mate incluidos los eyeliner que reaccionan con el agua dos glitter y dos sombras metálicas solamente esta de aquí que es para iluminar y esta de aquí que en un tono dorado el esquema de color me parece muy bonito muy colorido me recuerda mucho a la paleta que sacó dos color con Kawaii Doll me recuerda mucho no sé por qué a esa paleta así que nada voy a hacer algunos swatches lo primero de todo y comenzamos a utilizarla bueno me voy a por el tono BB que es el tono morado de la paleta que me parece preciosísimo me encanta este tono luego tenemos el tono fighter que es un tono azul como azul marino muy bonito vamos a tocar uno de los eyeliner para ver como sombra que tal pigmenta voy a coger este de aquí se nota más seco mucho más seco al tacto este no pigmenta tanto así que imagino que su función será más bien como un delineador y voy a tocar por ejemplo la metálica Shubi que es esta de aquí mucho más cremosa uy que bonita es como un perla muy intensito y uno de los glitters por gusto por ver la textura estoy tocando el azul vale sí que parece que tenga una base pegajosa para que queden los destellos aunque siempre me gusta utilizar prebase de glitter sin duda la que más me ha sorprendido ha sido la metálica muy bonita es como ya os digo un tono perlado rosado muy bonito las mates oye no se ven nada mal una vez que las pasamos a la mano son pigmentaditas la que menos es la de la eyeliner que imagino que será su función y el glitter sí que tiene una prebase pegajosa y se queda bastante intenso más de lo que me esperaba no pinta mal la paleta la verdad bueno voy a comenzar con el tono elfi que es este rosita y lo voy a aplicar a modo transición bueno me apetece mucho probar el morado así que voy a coger el tono BP lo estoy aplicando aquí difuminadito en la parte media externa muy bonito este tono voy ahora con el tono subi que es el metálico y lo voy a aplicar en el resto del párpado poner un poquito con el dedo y después lo difumino bueno la paletita trae un delineador para utilizar los productos dos en uno es una puntita bastante dura que imagino que al mojarla se hará pincel más blandita así que vamos a ello voy a coger esta brumita de Noway para mojar el pincel aunque podemos utilizar simplemente agua y efectivamente la punta al mojarse se vuelve más blandita hay que mojarla bien bueno lo que voy a hacer no sé si tiene mucho sentido pero quiero probar el verde que es el tono unique así que nada vamos a probar a utilizar el mismo pincel y voy a dibujar un eyeliner al final lo voy a hacer bastante grueso porque luego voy a seguir con los experimentos el pincel me gusta bastante preciso como veis el color lo estoy construyendo poquito a poco y parece que sin problema no se queda hiper intenso pero se nota bastante bueno pues ya he hecho el delineado en ambos ojos en tono verde y ahora voy a coger una prebase de glitter que esta es la de Technic la glitter primer y con un pincel voy a ponerlo encima de ese delineador verde y a poner el glitter verde para ver que tal se ve lo que hago es poner un poquito de cantidad en la mano y con un pincel de detalle este es de ISO dejo abajo el set lo voy a colocar a toquecita encima de todo el eyeliner que hemos hecho verde que como veis lo he hecho bastante grueso y tampoco tiene que quedar perfectísimo porque luego lo vamos a cubrir con glitter ahora limpio el mismo pincel y voy a poner glitter verde que es el tono Hope es un verde precioso ahora con paciencia lo vamos a colocar encima del eyeliner bueno que os parece me encantan los delineados en purpurina no lo hago más porque soy muy perezosa pero me encanta el brillo que dan y al tener la base de color así que quede más uniforme y se vean dos tonalidades diferentes la del verde clarito del glitter y la del verde oscuro de base bueno voy ahora con el tono mystery que es este verde oscurito para unir el eyeliner con la parte de abajo y que tenga todo algo de coherencia voy a aplicar por aquí solamente en la parte media externa wow pimenta un montón este tono y en la parte interna con lo que sobró del morado voy a dar un toquecito y después lo voy a difuminar todo con el tono rosa clarito bueno no han sacado máscara de pestañas de esta colección pero tengo dos para probar de Rimmel Londo que también son low cost creo que voy a probar esta de aquí que es la Scandalize Volume On Demand porque esta recuerdo que hace años la probé que es la Scandalize normal pero versión reformulada mejorada bueno voy a probar esta que como os digo me llama mucho la atención tiene un cepillo tipo reloj de arena que no es silicona bastante gordito y voy a ponerlo tal cual no voy a hacer delineado ni nada por el estilo bueno aquí tenemos una capita de la máscara de pestañas en las superiores el cepillo me gusta por la forma de punta pero un poquito gordito así que tengo que tener cuidado aún así no me he manchado esta sería como os digo una capita de momento no noto gran cosa así que vamos a por la segunda bueno aquí tenemos la segunda capa en las pestañas superiores algo que me ha gustado es que a pesar de ser un cepillo de volumen no ha premazado la pestaña no la ha juntado la ha dejado separadita sí que aporta volumen pero tampoco lo veo una cosa exagerada al menos la primera impresión no es la que más me ha llamado la atención pero bueno está bastante bien así que nada voy a aplicarla por todos lados y lo que os digo siempre la primera impresión no podemos juzgar mucho una máscara de pestañas aunque promete creo que cuando la fórmula se espese un poquito me va a gustar bueno pues ojos listos voy a pasar a sellar un poquito algunas zonas sobre todo la zona del colorete que me la noto muy pegajosita y también la frente en fin algunas zonas voy a coger el popular asmi de lobelis que es un polvo que me encanta y mi borlita de guailoa el corrector tengo que decir que no ha hecho ningún pliegue es bastante elástico ha caído algo de residuo de la sombra metálica pero bueno por el resto no está mal bueno y ahora que ya hemos controlado un poquito el exceso de brillo de los productos me voy a dar aquí en la barbilla vamos a pasar a más productos de rostro quería hacer primero los ojos para que veáis la paleta en acción que la verdad ha estado bastante bien sobre todo me parece muy curioso el tema de los eyeliners y la opción de que tenga el glitter al final me ha gustado está bastante guay bueno me cogí este iluminador también de una colección reciente de Essence no es esta última no es la Mystery y es el iluminador Positive Vibes Only la verdad que cuando lo vi me llamó la atención porque era cocido pero luego cuando vi su hacha y demás vi que no me iba a gustar buscar un iluminador de estos rosado que eso no me importa porque es guay para efectos pero sí que tiene mucha partícula de shimmer rosadita lo que pasa es que luego vi un vídeo de Bailao MK y decía que quedaba muy mono así que al final he pecado yo le veo más partículas en la cuenta sabéis que a mí las partículas no me importan pero cuando dejan una base bonita y este no sé veo que no deja mucha base de brillo y que sí que tiene partículas rosas visibles pero bueno vamos a probar voy a cogerlo con un pincel así densito porque veo que ha bastante reseco el producto y vamos a aplicarlo el aplicado no queda feo la verdad menos intenso de lo que esperaba sí que tiene un claro reflejo rosa así que si no os gustan estas iluminadoras de color no os va a gustar pero yo sí que le veo no sé demasiada partícula en el sentido de que puede resaltar más textura no una partícula gruesa pero sí que se ve sí que se ve y que acentúa la textura del rostro si no tenéis textura en esa zona ni nada por el estilo y os gustan los iluminadores de efectos es muy mono la verdad que aplicado no queda feo pero no sé me lo esperaba más cremosito más con base aunque fuera rosa pero con menos partícula y sí que se le ve mucho por cierto huele súper bien como a frutadito me gusta el olor bueno pues efectivamente no es un iluminador que yo me pondría para el día a día pero bueno igual para una noche fotografía efectos no está nada mal si os gusta ya os digo de color queda bonito bueno dejamos ese a un lado y voy a probar este bronceador de millo que es el sun kisser en el tono 01 yo os he recomendado en muchas ocasiones este bronceador de millo y no sé si es el mismo la verdad o si que se llama igual sun kisser mate bronzing powder creo que sí solo que han cambiado el packaging yo tenía el tono 2 que es un tono más bien frío que me encanta bueno no es frío es neutro pero que no tira para nada al cálido y ya está descatalogado pero ahora tenéis estos de aquí este es el tono 1 esto me lo enviaron desde carval beauty que es un tono un poquito más cálido pero bueno creo que está dentro de lo aceptable pero luego miraré si está el tono 2 que a mí personalmente me gusta mucho más este tono neutro pero bueno vamos a ver si la fórmula cambia creo que va a ser bastante pigmentado así que descargo un poco la textura del polvo sigue siendo igual de fina se difumina muy bien es mate sin opacar pero el tono no sé echarle un ojito al número 2 que para mi gusto si os gustan los bronceadores más neutros es más bonito que este aunque este está muy bien la verdad muy bonito sinceramente creo que lo que han hecho ha sido cambiar el packaging nada más porque la textura sé que la noto muy parecida al que ya tenía de hecho para broncearme la nariz voy a coger este que me sigue gustando más como os digo el tono pero bueno como veis una 20 grados queda muy bonito un tono cálido pero bronceado no está nada mal y vamos a los labios voy a retirar el bálsamo o el gloss que es verdad que es muy cómodo así que la sensación de labio un poquito repulpado sin engrosarlo o sea no siento que ninguno lo engrosa algunos dan efecto picante y se te pone el labio más gordito pero este es de los que rellenan un poco la línea e hidratan no dan efecto volumen al labio bueno ya os decía que me había comprado este producto de labios que es el Carrying Shine de los Vegan Collagen Lipstick el tono 203 My Advice es un tono marroncito neutro que la verdad vi bastante swatches y me pareció muy mono ya os digo que no hay ninguna novedad voy a haceros swatch por aquí vais a ver que es un tono neutro marrón precioso me parece muy bonito voy a ponerme un perfilador y lo aplica bueno he aplicado un poquito de canela de Mercadona del 06 que es muy universal y creo que le va muy bien y vamos a aplicar el labial que creo que va a ser muy brillante bueno en textura es como un balsamo con color tiene una buena pigmentación no es súper opaco pero sí que aporta un colorcito muy bonito al labio si queréis saber referencia de colores muy parecido al canela de Mercadona solo que con un puntito más rosado y hace que me encante el combo la verdad que es muy bonito este labial la sensación es hidratante pero a la vez muy ligera no hace estos pesados ni efectos cremosos o sea es muy muy ligerito como un balsamito labial con color me gusta me gusta mucho el tono es bastante neutro bueno amores pues aquí tenéis el resultado del maquillaje con estos productos en su mayoría de Essence pero todos low cost comienzo con la colección Mystery o Everyday is a Mystery de Essence bueno la paleta me ha gustado mucho que se ha difuminado muy bien los mates los que he probado sin problema el tono metálico perlado es precioso da una luz al párpado increíble y me gusta mucho el concepto de delineadores dentro de la paleta lo que es el pincelito de delineador es muy preciso funciona muy bien el delineador al menos el que he probado se ve bien no tiene ningún problema si lo vais mojando va cogiendo más producto y se puede construir que es algo que hace que sea muy fácil de utilizar y muy versátil tengo que probar los otros pero al menos el verde me ha gustado las sombras mate como os digo pigmentadas se difumina muy bien el glitter muy bonito me ha gustado muchísimo la verdad que necesitáis prebase de glitter pero queda precioso y muy luminoso así que la paleta si os gusta el concepto de paleta con delineadores con glitter y con color está muy bien y además creo que está muy bien hecha porque da muchas opciones hay tonos cálidos fríos hay un poquito de todo así que creo que merece la pena bueno en cuanto al gloss voluminizador me ha parecido muy bonito no voluminiza así que rellena un poquito la línea del labio de efecto frescor tiene unos destellos muy monos y el packaging es precioso y luego en comodidad es como un gloss pero no pegajoso así que está bien aunque quizá no sería el producto más destacable de la colección el colorete me ha gustado mucho es cierto que si no sois de este rollo colorete que reacciona al pH de la piel pues no os va a gustar pero la tonalidad que le ha dado a la piel ha sido de mejilla jugosa bonita sonrojada eso sí no lo recomiendo para piel de grasa o si no os gusta ese efecto bálsamo porque se queda un poquito pegajosa la verdad que una vez que lo he sellado con polvo se queda muy cómodo y se sigue notando el color así que bastante bien pero ya os digo tened en cuenta que deja efecto bálsamo en la piel y que después necesitáis sellarlo con polvo translúcido si no queréis que el pelo se esté pegando todo el rato a la mejilla pero bueno como concepto es original y me ha gustado bueno vamos con el resto de productos de Essence lo que es la prebase me ha gustado mucho ya os digo que es muy parecida a la que probamos hace poco de sandía pero da un aspecto un poquito más jugoso y menos pegajoso así que oye ni tan mal sí que noto la piel muy bonita no refina textura no alisa poros nada solamente prepara la piel y le da luminosidad bueno el corrector de reloj no está mal es cierto que se me queda un poquito bajo en cobertura pero si lo que buscáis es un corrector hidratante oye es baratísimo tiene bastantes tonos el aplicador me resulta muy cómodo y para personas que como yo no tengáis muchas ojeras o no siempre tenéis ojeras pues está bastante bien sí que noto la zona muy hidratada es bastante elástico no se mete mucho en las líneas así que súper bien si os gusta esta opción de corrector hidratante reloj tiene esta que es muy económica bueno vamos con el iluminador es verdad que queda más bonito de lo que esperaba porque al hacer el swatch dije uy se ve muchísimo la partícula rosa se sigue viendo en el rostro no os voy a decir que no pero es una partícula fina que de lejos pues ni tan mal para mí es un iluminador de noche de efecto de fotografía para personas que os gusten este tipo de iluminadores más rosados que bueno en cámara no sé no lo veis tan rosado pero en persona sí que se ve ese reflejo rosa moradito que oye no queda mal pero para mi gusto podría ser más cremosito con menos partículas para que quedara perfecto pero bueno no está mal es pasable lo voy a guardar en mi colección bueno en cuanto a la máscara de pestañas de Rimmel London no está mal no es la que me ha más sorprendido en una primera impresión me gusta el cepillo que separa la pestaña aporta un poquito de volumen pero tengo que seguir probándola porque de momento la fórmula no es la que mejor pestaña me deja bueno vamos con el bronceador de Millo que sigo diciendo que la fórmula es exactamente igual que los anteriores antes de que cambiaran el packaging pero el tono 1 aunque es muy bonito no me gusta tanto como el tono 2 que creo que sigue disponible no lo sé mirad la caja de información porque ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo no lo he mirado pero el tono 2 me parece mucho más bonito más versátil al menos para mi tonalidad de piel me gusta mucho más pero bueno lo que es la fórmula espectacular es un mate que no opaca es un mate ligero que se difumina muy bien los dos tonos son muy bonitos si os gustan más cálidos el 1 y si os gusta un poquito más frío el 2 pero en fórmulas que no puedo decir nada malo porque son blanqueadores espectaculares bueno y por último el labial Karin Shine me ha parecido precioso tiene un tono ideal neutro que no tira al naranja no tira al rosa es un marroncito un labio precioso me gusta la fórmula porque es muy cómoda de llevar últimamente estoy más fan de este tipo de productos sí que yo pondría sí o sí perfilador porque al ser hidratante siento que con cualquier roce o movimiento se me podría ir hacia arriba aunque yo digo que no es una fórmula muy densa es bastante ligera pero yo sí que pondría perfilador pero este tono 203 me parece muy bonito creo que es muy favorecedor y que va con absolutamente todo bueno amores pues está aquí mi reseña de esta nueva colección de Essence junto con otros productos de la marca y de la marca low cost decidme abajo si habíais visto la colección si os llama la atención qué producto os ha gustado más o más os gustaría echarle un ojito como siempre en la caja de info os voy a dejar enlace a todos los productos que estén disponibles y nada bueno es que muchísimas gracias por haberos quedado un día más hasta el final os mando un besazo enorme y nos vemos como siempre en el próximo vídeo chao chao ¡Suscríbete!